¡Levacy! Así que primero déjame decirte cuál es el problema más grave de todos los empresarios al iniciar un negocio. Este problema es tan común que el 80% de las personas que inician un proyecto, un negocio o una gran empresa fracasan. ¿Quieres saber cuál es? Simple. ¡No saben lo que quieren! ¡Así es! ¡Tan simple como eso! La mayoría de las personas y los emprendedores no saben bien qué es lo que quieren. Lo único que saben es que desean tener más dinero o vender más o tener la gran oportunidad de su vida. Pero cuando esta oportunidad se les presenta, no la reconocen porque no saben exactamente cuál es o no saben lo que quieren. Nunca tendrás ese auto último modelo si no sabes siquiera la marca, el color o simplemente el precio. Porque nunca será lo mismo desear estar mejor que desear eso que te hace estar mejor. Así que vamos a hacer este magnífico ejercicio que va a entrenar tu mente para reconocer las oportunidades de tu negocio Levacy. Para una mente entrenada en los negocios, es necesario tener claro cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto es saber con exactitud qué es lo que quieres en tres áreas importantes de tu vida. Estas tres áreas componen la abundancia, la salud de tu cuerpo y una mayor alegría contigo y con los que amas. Debajo de este video hay un botón para descargar tu ejercicio. Pon pausa a este video, descarga e imprime tu hoja de ejercicio y regresa conmigo para hacerlo juntos. En el punto número uno, vas a enfocar tu mente en cómo quisieras verte en un mes. En tu economía, en tu salud y con tus seres queridos. Y vas a escribirlo en el espacio delante de cada una de las áreas. Ejemplo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué te gustaría tener? Aquí te doy una pista. Es muy importante que tu objetivo sea probar el producto. ¡Probar Levacy! Debes experimentar el cambio saludable en tu cuerpo al tomar Levacy para poder recomendarlo. Este puede ser tu objetivo de salud, tomarlo a diario y reconocer lo bien que te hace. Económicamente, puedes enfocarte en dar a conocer y mostrar el producto a cinco personas cada semana. Que tengas una lista de prospectos con sus números telefónicos y que tengas esas cinco citas seguras. Como área emocional, puedes enfocarte en pasar una hora de calidad con tu familia o hacer un número determinado de amigos nuevos. En el punto número dos, vas a pensar en seis meses. Ejemplo, económicamente tú quieres vender tres o cuatro cajas de Levacy cada semana y tener diez citas seguras también cada semana. ¡Ponte un reto! Físicamente, tú quieres estar más saludable, sentirte mejor, estar más delgado y mejorar hábitos en tu cuerpo. Emocionalmente, quieres hacer un viaje familiar, tener pareja o asistir a reuniones sociales con tus nuevos amigos. Y en el punto número tres, vas a pensar en un año. Siguiendo el ejemplo de los puntos anteriores, quiero que pienses en grande, en comprometerte, en trabajar un año en tu negocio Levacy y formar tu red como siempre soñaste. Ahora, esto es muy importante. Esta hoja de ejercicios vas a leerla diariamente. Esto te va a ayudar a tener fresco y claro tus objetivos y te mantendrá en el camino correcto, en el camino Levacy del éxito. Cuando tienes tu mente entrenada en lo que quieres, cada punto te ayuda a conseguir el siguiente de manera más fácil. ¡Estás en Levacy! ¡Estás haciendo negocios en serio! ¡Estás en Levacy! 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 Gracias por ver el video